Todos llegaron por recomendación Saben las reglas Sin nombres reales, ni historias personales Ni celulares ¿Y ella de quién es, hijo? De un multimillonario que está por perder 50 millones Estoy aquí para ver que estés bien ¿Cómo te llamas? Soy Abigail Puedes decirme Joey ¿Y tienes hijos? Sí, tengo un hijo Los veré en 24 horas ¿Sabes lo que es una promesa de meñique? Si te portas bien y haces lo que digamos Promesa de meñique que todo esto acabará muy pronto Joey ¿Sí? Siento muchísimo lo que está por pasarte ¿Pero qué? Oigan, tenemos que salir de aquí Creo que la niña sabe algo Oigan Oigan ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Alguien sabe qué es eso? Creo que secuestramos a una vampira Una vampira bailarina Ok, ¿cómo se mata a un vampiro? ¿En una novela de Anne Rice, en la serie True Blood o en Crepúsculo? Con una estaca al corazón Oigan la luz del día Ok, vamos a cazar una temible vampira ¿Listos? Ahí viene, detrás de mí ¿Qué quieres que te diga? Me gusta jugar con la comida Oigan, no espera ¡Esa cosa duela! Por estas cosas odio el valet ¡Esa cosa duela!